Y estando en la carretera hoy es un bip bip De la seguridad que se trata de mi Y si intentas seguirme te va a anochecer Pues ni el feroz coyote me puede comer Corre camino Es el más feroz que un bip Pobre coyote Ya no sabe ni que hacer Un tonto coyote Solo va a hacer lo que quiera Y en el desierto Todo va a estar de ser Miles de trampas se hacen y no ponen Pero en todas ellas va a desvallar Y ni a base de golpe quiere entender Si sigue con sus tontas trampas se va a matar Corre camino El coyote se va a comer El corre camino No se puede creer No se puede creer No se puede creer